Hola amigos sean todos bienvenidos a mi canal en este vídeo les mostraré cómo preparar de forma rápida y sencilla una deliciosa ensalada roja al estilo jikaos gourmet los ingredientes que utilizaremos son una zanahoria una remolacha dos tomates chonto una pizca de sal y un poquito de aceite de oliva como primera medida la zanahoria y la remolacha las ponemos a cocinar en la olla express o pitadora se dejan hervir unos 20 minutos o más o menos tres o cuatro pitazos de la olla express mientras está ese proceso de ablandar la zanahoria y la remolacha vamos pelando y picando los tomates aunque esto es opcional se pueden picar sin pelar los depositamos en un recipiente donde se va a preparar la ensalada cuando la zanahoria y la remolacha ya están blanditas las retiramos del agua hirviendo y las dejamos enfriar un poco para pelarlas y picarlas en pequeños trozos y las vamos agregando en el recipiente donde vamos a preparar la ensalada el tiempo de cocción es al gusto a mí personalmente me gustan bien blanditas pero hay personas que les gusta más duras entonces dejan menos tiempo de cocción hoy estoy utilizando sólo estos tres ingredientes pero también se le puede agregar cebolla cabezona picada huevo cocinado y mayonesa cuando tenemos todo en el recipiente le adicionamos un poquito de sal o sal al gusto y un poquito de aceite de oliva y mezclamos para que se integren bien todos los sabores esta ensalada es muy práctica y se puede servir con el almuerzo o la cena como lo voy a hacer hoy con arroz carne y papa sudada les aseguro que esa combinación es exquisita los invito a preparar para que puedan comprobarlo si les gustó mi video espero sus comentarios sus me gusta y si quieren pueden compartir mis videos con sus amigos en las redes sociales y si aún no están suscritos a mi canal los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que les llegue fácilmente mis videos cada vez que publique uno nuevo gracias adiós